La Junta Local de Gobierno, celebrada ayer, tuvo al sector urbanístico como protagonista. Desde la Junta se adoptó la concesión de licencias a las empresas Nasipa y Gedi para la construcción de las viviendas del ámbito de Oñaurre. En total se concedieron las primeras partidas para las 32 viviendas concertadas y para las 92 de protección oficial. La empresa constructora de Nasipa lo hará al frente de las 32 concertadas y Gedi lo hará frente a las 92 de protección oficial. Son más de 400 viviendas las que serán sorteadas a lo largo de este 2011 entre las que se encuentran, además de las de Oñaurre, los apartamentos de la calle Alberto Larzábal. Es una muy buena noticia porque hay mucha gente que lo estaba esperando, sobre todo mucha gente joven de la ciudad. A este primer sorteo, que se celebrará el día 10 de marzo, se prevé que haya unos 2.000 solicitantes. Todavía no se ha decidido dónde se realizará, aunque todo parece indicar que el Polideportivo de Artalecu será el lugar elegido. Por otro lado, otro punto tratado durante la Junta fueron las obras de la calle Estación y Fuente Rabía, prácticamente terminadas. Únicamente faltaría la instalación de las farolas que tendrán la peculiaridad del consumo eficiente y de la regularización lumínica, adecuándose a la iluminación del día. Por otro lado, en la zona de San Miguel continúan las obras en la calle Lepanto, dentro del ámbito de San Miguel Anaca. Lepanto de San Miguel Anaca.